Sí, primero de todo quería agradecer públicamente la gran amabilidad que ha tenido al acceder a aceptar nuestra petición para entrevistarla porque es algo que normalmente no hace una hora antes de los conciertos, normalmente no concede entrevistas y quería agradecerle, muchas gracias Montserrat por estar con nosotros. Gracias a ustedes por venir y por unirme a su, digamos, programa. ¿Todo listo para su actuación? Nunca estás listo para actuar, nunca. Lo pretendes, te das ánimo, pero listo pocas veces. Nadie está listo antes de posar ante una cámara o de posar ante un público, no. Pero esperanza para hacerlo, sí, y también ilusión. La de hoy dicen que va a ser una noche con muchas sorpresas. ¿Cómo se puede sorprender a Montserrat Caballé? Pues no lo sé, pero desde luego se ve que la han articulado de una forma muy especial. Sé algunos de los que actúan, colegas de toda la vida, pero no sé exactamente qué es la sorpresa o las sorpresas que dice. Lo único que sé es que el teatro me ofrece un homenaje y ha insistido mucho para ello. Y ha insistido mucho también para dar las gracias no solo al teatro, sino también que permitan que alumnos que siguen la escuela que yo aprendí en el Conservatorio del Liceo, que es encima justo de este techo del teatro, pues tengan también un eco y una salida oficial y son alumnos de las clases magistrales de varios cursos. Y creo que será una sorpresa, esta sí que es mi sorpresa, sorpresa para el público de escuchar estas bellas voces y que tengan la oportunidad de cantar por primera vez en España. Dime, Leiras. A mí me gustaría saber cómo se canta o cómo sale la voz con las emociones, porque yo supongo que para Montserrat Caballé hoy tiene que ser una noche muy emocionante por esas sorpresas y por recordar 50 años de éxito. Me preguntan cómo le saldrá hoy la voz con tantas emociones. Pues no lo sé, no lo sé. Antes he vocalizado en mi casa y estaba, pero si me hacen llorar mucho creo que se rompe mucho la voz, dicen. Yo procuro mantenerme serena, que es lo que hemos de hacer cuando hemos de actuar y sobre todo es muy expectante para ver lo que sucederá, para ver cómo estarán, para ver si les gusta lo que hago y también para ofrecer cosas nuevas que nunca he cantado. Siempre es mi lema hacer cosas nuevas de toda la vida. Y también lo poco que canto, las tres piezas, pues son verdaderamente la primera vez que las canto aquí. Un par de preguntas más. La primera, ¿cómo recuerda aquella jovencita que debutó aquí en el Liceo hace 50 años y en España también con Arabella? Pues la recuerdo jovencita, como dice usted, y sobre todo con mucha ilusión y sobre todo por estrenar una obra tan bella de Strauss que yo había cantado ya en Europa mucho y que aquí no se conocía en España. Por lo tanto me dio la oportunidad de presentar esta obra. Y también la ilusión de ver que gustó la obra y que también parece que gusté yo en aquel entonces. Pues esto me daba una ilusión muy grande también porque es la ciudad donde nací y el teatro donde arriba en el conservatorio estudié muchos años y llegar a pisar el escenario era una novedad muy grande para mí. Pero de todas maneras el recuerdo es un recuerdo bonito, como todos los recuerdos de cosas que te han sucedido en la carrera y en la vida, se guardan muy íntimamente en el corazón y no se hace gran panfaria, digamos, de ello. Lo que sí es cierto es que eso me abrió las puertas de poder cantar en España y eso me hizo mucha ilusión. Pues muy bien, pues ya hemos escuchado a Montserrat Caballé 40 minutos antes de que salte al escenario del Liceo en el que va a ser su gran noche, su homenaje a estos 50 años de su debut aquí. Gracias Ángel y especialmente gracias a Montserrat Caballé porque sabemos que no concede entrevistas antes de un concierto y hoy lo ha hecho, así que para nosotros es un lujo.